Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más en el cual les reseño algunas de mis películas y series favoritas. En esta ocasión vamos a reseñar la película Wrecker del año 2015. Bueno, para empezar nos vamos a crear Wikipedia y como sabemos esta es una película de terror canadiense del año 2015 que estuvo escrita y dirigida por Michael Baffaro y bueno está protagonizada por Anna Hatchison y Grie Whiteburn como unas amigas en un viaje por carretera que bueno se ven amenazadas por el conductor por un chofer de una grúa psicópata precisamente y bueno de hecho el camión grúa que aparece en esta película es un Western Star año 1989 modelo 4964 bueno que es el mismo vehículo que es el mismo modelo que aparece precisamente en la película camiones basada en la novela Stephen King el cual se llama Westway Refrigerated Track y bueno bueno se estrenó precisamente el 6 de noviembre del año 2015 y bueno bueno como yo ya le dije bueno esta película dura 83 minutos es de idioma inglés, está producida en Estados Unidos y Canadá y bueno es de género terror precisamente la dirección está por Michael Baffaro y bueno y bueno acá están todos los créditos bueno bueno la música está a cargo de Vincent May como sabemos los productores son Sarah Blake, John Curtis, Barry Gordon, Don Noddle, Michael Radiloff, Katerina Escribano, Andrew Lee Smith y Evan Taylor y bueno está editado por Tanner Adams, Kierilin Mincu el casting estuvo hecho por Paul Ruddy la producción de diseños estuvo por Jordan Andrews Case Vanderres los trajes fueron diseñados por Nicole Lagreca bueno el departamento de Maygab estuvo a cargo por Shirley Bradley y Sharon Grogan Michelle Carl Brown en la producción de administración bueno no sé qué significa management de hecho algún día voy a buscar en el traductor qué significa y bueno la segunda unidad de directoria, asistente y director fueron Brad Juvenville, Ryan Nazaruk, Trevor Stachos, Bessa Truma y bueno el departamento de arte Lucas Alzu, Emma Gainon y bueno el sonido departamento Carlos Carvalho, David Daou, Gregorio Gómez, Jason Seagal y Anton Tornas los efectos especiales por John Samson los efectos visuales por Mark Vance François Latremoville Thierry Latremoville Joe Minson y bueno las maniobras están a cargo por Michelle Claire Brown, Tom Glass y Jen Harlin y bueno y la cámara y el departamento cámara y electricidad Martin Duhas, Kurt Mark Harden, Jan McDougall, Wendy Orr, James Pateman, Angélica Pérez Ansures, Fernando Rojas Acuña y Glenn Samuel y bueno el casting estuvo a cargo de Terry Lajedanitz los traje, bueno, los traje todo lo que es de vestuario por estuvo a cargo por Jade Zulkowsky el departamento de edición Lord Grime la música David Steele es el encargado de la música la locación es de administración la administración de local de la locación estuvo por William Thames y bueno bueno y el departamento de continuidad y yo Laura Carnet y bueno los transportistas fueron David Vailag Dave Blater Kate Grayson Mark Shady y Fred Vickers y bueno y el reparto adicional Paul Barton Julie Durant Peter Granata Jamie Hansen de Turia Noddle Alison McDow Arthur Moore Mice Karen Noddle John Samson Jennifer Steele Fred Vickery Kat Vickery y Anne Jones precisamente y bueno y en cuanto al reparto bueno el reparto es siguiente Emily es interpretada por Anna Hatchison Dre White Dre White interpreta a Leslie al camionero psicópata Michael Dykeson y a Jennifer Koenig es interpreta a la camarera y bueno y esta película bueno dicen que una película dicen que esta película es una versión de bajo presupuesto de Duel que sufrió por ausencia de tanto de Dennis Weaver como del contenido de explotación esperado y bueno y bueno y lo comparó negativamente con Duel precisamente Frank Check de Hollywood Reporter que el director Baffaro muestra poca aptitud para las secuencias de conducción que son sorprendentemente aburridas por su repetitividad y falta de estilo visual y bueno eso esas son algunas de las críticas que quería que quería compartir y bueno pero en cuanto a la película bueno a pesar de esas críticas ya antes mencionadas a mí me encantó mucho esta película de hecho de hecho esta esta película es súper buena ya yo la vi en Youtube hace ya algunos meses y me encantó y me encantaría tal vez volver a verla bueno no sé pero me encantó demasiado y además y además estoy pensando bueno espero que haya alguna réplica en miniatura precisamente del vehículo antagonista de esta película que como yo ya dije es un camión grúa de color verde Western Star 4964 del año 1989 como yo ya dije el mismo modelo de Westway Refrigerator Track que que es de la película camiones de basada la novela Stephen King y bueno así que bueno y con esto finalmente doy por finalizada esta reseña adiós camifuera chao chau chau ¡Gracias!